En el caso de lo electoral, pues se opusieron a la reforma constitucional y lo único que nos dejaron como posibilidad fue una reforma a la ley, no a la constitución. Aún así, cuidando, respetando lo que establece la constitución en materia electoral y solo atendiendo lo que es posible, y en este caso, el que se gaste menos. Ah, pero también eso lo consideran un atentado. La democracia, estos hipócritas, y ahora ya presentaron una controversia constitucional. Entonces vamos a esperar, a ver qué resulta, para afianzar una auténtica democracia. La pregunta en concreto es, hoy todavía quieren guardar dinero, y van a reservar ese dinero para gastarlo, ¿en qué, presidente? ¿En qué? Cuando el pueblo necesita el dinero, cuando los programas sociales requieren mucho más recursos. Hay que reclamarle, pero no, no, ahora sí que... No, no, le pregunto a mí. O sea, hay que reclamarle a Claudio X. González. Esto aprobó Morena, el PT y el Partido Verde. Sí, y el PAN, y el PRI, y todos. No, en esta ocasión los conservadores que menciona usted votaron en contra. Sí, pero en la esencia, el planteamiento original era quitar, quitar completamente estos excesos en el manejo del presupuesto de los partidos. ¿Va usted a actuar en consecuencia? Está en la Corte. ¿Había prometido usted el veto antes de que se publicara la ley? Y para que llegue a la Corte necesita primero aprobarse. No, 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 si yo veto ahora, imagínese, me van a tachar de dictador. Presidente, pero la ley no ha sido aprobada, y después publicada por usted, bueno, por el Ejecutivo Federal, y es el momento en que usted podría utilizar el veto antes de que llegue a la Suprema Corte. Sí, sí, puede ser, puede ser, pero yo entiendo que ya está. Son dos leyes las que se aprobaron, faltan cuatro. Ah, no, si faltan sí lo hacemos. Ahora, que en la ley electoral se siga contemplando esto, que no es lo mismo, porque el que tengan fideicomisos, que según lo que tú estás planteando, que lo que no ejerzan, lo puedan meter en un fideicomiso para ejercerlo después, no es lo mismo que la disminución por ley de lo que les corresponde a los partidos. De todas maneras lo voy a ver, pero ya es un asunto, la verdad, intrascendente, solo molesta porque se mantiene una élite, una casta divina, que le cuesta mucho al pueblo. Entonces vamos a ver sobre este tema. Usted tiene no solo la autoridad moral, sino tiene hoy la autoridad judicial para poder corregir estos errores. No puedo, fíjese que no. No, no, es que ya hay independencia. Me refería al poder de Beto, presidente, no a la intervención en el poder judicial. Sí, pero lo voy a usar para cosas que considere más importantes. ¿Por qué? Si no, se me viene la campaña de que estoy actuando de manera autoritaria.